Clase dictada por el profesor Jordán Bruno Llenta, el 8 de junio de 1962. ...un aspecto que, realmente, vale la pena tener el cuerpo. Quienes decir que, desde la Conferencia, quiero entrar de lleno de muchas cosas, y capitán, para que se vean ya las analogías entre esta libertación de Sampán ante los otros argentinos, reclamado especialmente para cumplir esta área y el marxito común. En el punto 35, dice Sampán, durante miles de años, en tales sociedades de escasez se refiere a que, antes de los conocimientos de la Ciencia, se aplicaran ya de forma sistemática y cada vez más amplia, a la técnica de la producción de bienes materiales, de bienes de consumo. En realidad, en el mundo, no hubo sino sociedades de esta gente de bienes, porque, limitada la producción a la energía corporal física del hombre y al uso de animales domésticos, imagínense la relación de la eficiencia productiva con esa, digamos así, con esas partes o elementos rudimentarios frente al uso de la energía atómica, y pongamos con carne a lo mismo. Entonces, hasta hoy, puede decirse, prácticamente, o hasta hace dos siglos, hasta que en el siglo XVIII comienza, digamos, el gran proceso de la Técnica y de la Civilización, la civilización, inclusive la civilización de los que han recibido estado, ha sido una civilización de alcance, de mente, ni de ignorancia generalizada. Entonces, lógicamente, en esas sociedades donde han prevalecido estas dos cosas, no se ha podido, no se hubiera podido, no había la posibilidad tampoco de que se realizara una real justicia social. Es decir, que se extendiera a todas las personas los bienes suficientes, de acuerdo a su necesidad, para el desarrollo de su personalidad y, además, esa ignorancia generalizada, digamos, hacía que los hombres no tuvieran consciencia de la justicia. Entonces, ¿qué ha pasado en toda la historia, hasta nuestros días, prácticamente? Durante milenios, mirense como dice, milenios, en tales sociedades de escasez y desigualdad estabilizadas, dice, se era, cada uno era, desde el nacimiento hasta la muerte, o bien amo o esclavo, o bien brahman o paya, o bien señor o siervo. Se pertenecía perfectamente a una condición u otra, por un accidente de la condición social, cual era la categoría profesional a la que pertenecían los padres. Eso dice San Pablo. Y el manifiesto comunista comienza así. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de la lucha de esclavo, hombres libres y esclavo. Patricio y plebejo, varón y siervo, maestro artesano y compañero, en una palabra, opresores y oprimidos. En oposición constante mantuvieron una lucha ininterrumpida, hora velada, hora abierta. Una lucha que terminaba siempre, bien por una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o bien por la destrucción de las dos planes en la noche. Y ustedes ven hasta aquí la historia de la sociedad, lo mismo para el católico San Pablo, hablando ante los orispos argentinos, cómo para Carlos Marx ha sido simplemente la presencia o la contraposición de dos condiciones humanas, la de los opresores y la de los oprimidos, la del amo y la del esclavo, la del brahmán o la del páya. Ahora, imagínense que de entrada nomás nos situamos dentro de una apreciación del proceso de la historia, en orden a la cuestión social, en orden a la distribución de los medios de producción, es que es exactamente la misma. Y precisamente, para San Pablo, lo mismo que es para Marx, ahora, gracias precisamente a este incremento fabuloso de la eficiencia productiva, gracias a la aplicación de la ciencia y de la técnica, se está en condiciones, por primera vez, de universalizar la justicia, de realizar una justicia para todos nosotros, una justicia que le acalle a todos nosotros. Incluso hay una promoción, como veremos enseguida, de una especie de sociedad universal. Dice San Pablo, se puede hacer consideraciones sobre la justicia, tanto en el mundo griego, el cita Platón, cita Aristóteles, y hace una cosa que no es clara tampoco en la exposición, del concepto de la justicia en Platón y en todo, porque mezcla dos cosas que son distintas. El sentido de la justicia ha sido siempre que lo justo es lo debido a otro, que es la voluntad firme de darle a cada uno lo que le corresponde, lo que merece. Es evidente que el griego, estos grandes maestros griegos, no la vida griega, sino estos grandes pensadores, que llegaron a comprender inclusive la insuficiencia de la justicia, que los discriminaron claramente, tanto en el aspecto de la justicia comutativa, es decir, de la relación de la parte con la parte, del cambio recíproco de bienes, de obligaciones recíprocas, como en la relación del todo hacia la parte de la justicia distributiva, como en la justicia legal o general, que es la justicia, digamos, política, la justicia que tiene que ver con las obligaciones que la parte tiene para con el todo. Y comprendieron que hacía falta algo más para la convivencia humana, que hacía falta la amistad. Pero Aristóteles, cuando estudia el problema de la amistad, él distingue entre una amistad por interés y una amistad por placer, que son las amistades más frecuentes entre los hombres, las que se fundan en el interés o las que se fundan en el placer. En cambio, digamos así, la pura amistad, la amistad que tiene como finalidad el bien del otro, la amistad que es realmente habilidad de benevolencia, es un fenómeno raro, rarísimo. Ellos apreciaban que era raro, porque paganos y todos, sin el sentido del pecado original del hombre, ellos advertían que debiera existir entre los hombres una disposición a esta amistad fraternal, a esta amistad verdadera, de real benevolencia, pero la realidad no existe, sino raramente. Entonces, ¿cómo va usted a construir en la sociedad el orden de la convivencia sobre la base de un fenómeno que debiera existir, pero que es rarísimo, o de una relación que es rarísimo, y que se presenta siempre como una cosa encomiable, admirable, pero excepcional? Entonces, el griego que alcanzó conciencia de las dificultades y de los conflictos existenciales del hombre y el desacuerdo, digamos, de la condición existencial del hombre con lo que exige la naturaleza humana. La naturaleza racional y libre del hombre, la naturaleza social del hombre, lleva al hombre a la convivencia, a la relación con el otro, de ir a existir como fundamento sobre todas las cosas una relación de amistad. Pero esa relación, en un sentido puro, es una cosa clara. Entonces, ¿usted cómo va a indicar un ordenamiento de la convivencia sobre un fenómeno que será raramente? El griego no pudo salir de estos, digamos así, de estas dificultades, de estas aporías, de estas contradicciones evidentes entre las condiciones existenciales del hombre y lo que la naturaleza humana exige. No podía resolverlas, porque no tienen tampoco solución propiamente humana, porque el origen no es humano, no es un problema entre los hombres, es un problema del hombre con Dios, el verdadero origen, de esta contradicción que existe y que se renueva constantemente entre la situación existencial concreta del hombre y lo que la naturaleza humana que define al hombre, a todo hombre que existe, le está exigiendo. y ese es precisamente el significado del cristianismo, de la presencia de Cristo en el mundo. Es la única manera, digamos así, es el único camino para la solución de este conflicto entre lo existencial y lo esencial de la vida humana. Pero esto ha desaparecido dentro de estas exposiciones, donde usted recuerda que, digamos así, treinta páginas apretadas y un problema del pecado noces. El pecado ha sido eliminado en los planteos y soluciones de la cuestión social, de las cuestiones que hacen a la justicia social, a la justicia de los pueblos. Y eliminado el pecado, está eliminado también el Divino Redentor. Volvamos a San Valle y veamos algunos de los puntos después de estas disposiciones sobre la justicia. Dice, en un mundo de ignorancia generalizada, dice en el punto 34, y de producción escasa, como ha sido hasta ahora, digamos así, la civilización, la sociedad humana, es decir, hasta hace dos siglos, hasta el comienzo del gran proceso de industrialización y de tecnificación. Y dice, en un mundo de ignorancia generalizada y de producción escasa, no es dable llevar plenamente al término la justicia política. Es decir, la justicia que asegura la satisfacción de todos, de las necesidades materiales de todos y cada uno y que le procura un ocio, un ocio amplio para dedicarse a la perfección de la virtud de la cultura externa. Primero dice, no ha sido dable llevar plenamente la justicia porque no hay los bienes suficientes para todo a causa de las modalidades de la producción. Estimo que eso es falso, especialmente en las sociedades occidentales. No han faltado a ellos los recursos suficientes. Hablo de recursos materiales. Podría haber fallado, sí, la distribución justa de estos bienes, pero la población era mucho más en casa y la producción era suficiente en muchos casos. Segundo dice, porque tampoco todos podían usar de libertad e igualdad dentro de esas condiciones de escasez, ya que sólo por la absoluta dedicación del grueso de la gente a la producción material, podía un pequeño grupo de tal suerte librado de esa dedicación absorbente y de las necesidades materiales ocuparse del gobierno, de la defensa nacional, de la comunidad y de la producción espiritual. Atento dice de que, gracias a esta producción espiritual, se ha mantenido la civilización. Aparece entonces aquí la distribución de las funciones como una cosa creada por esa sociedad de escasez y de medios rudimentarios de producción que obligaba a que la inmensa mayoría, reducida a la condición de esclavo, a la condición de ser de siervo o a una condición inferior, era la que en realidad estaba dedicada exclusivamente a la producción de los bienes materiales, sin ninguna clase de vida personal, espiritual, es decir, sin ninguna clase de ocio, como si hubiera estado trabajando permanentemente día y noche toda la vida, a los efectos de asegurar que un pequeño número se dedicara a esa actividad como el servicio de la defensa, de la defensa de la comunidad, que no es una actividad productiva, o al gobierno que supone, en cierto modo, un ocio contemplativo para considerar y contemplar los problemas que hace al bien o a la marcha de la comunidad, y al gobierno, y a la actividad espiritual. Es decir, que sobre criterio en el cual hay en plena coincidencia, este criterio con el criterio que desarrolla Marx en el Manifesto Comunista. Precisamente, ese mundo donde todo ese grueso de la gente arrojada a la actividad puramente material para el sustento de la vida, era lo que permitía que un pequeño número disfrutara de todos los beneficios y privilegios del desarrollo de la personalidad humana que debiera ser, digamos así, el fin de todo a nosotros. Esto es un criterio que hay que contemplar con cierto cuidado, porque evidentemente, aún dentro de una sociedad donde el hombre es tratado como persona, donde el hombre es tratado con honor, supongamos una sociedad realmente cristiana, y bueno, habría una distribución de las tareas. Con la distribución de los talentos que Dios hace, y no los distribuye así igual a todos, hay aquellos a quienes lo más conveniente, lo más proporcionado a su condición, es dedicarse a las tareas materiales, y hay otros que están mejor preparados para asumir funciones o misiones de un tipo contemplativo o de un tipo superior y deficiente. Ese es un problema que, aún dentro de una sociedad justa y de una sociedad realmente de personas, habría esa distribución. y los mejores para gobernar, en fin, estarían liberados, lógicamente, de las tareas materiales. Por otra parte, en todos los tiempos, para poder garantizar en un espacio determinado de convivencia, para poder garantizar los trabajos de la paz, los trabajos de la producción y de la distribución de los bienes materiales, han sido, menester, hombres dedicados, dedicados exclusivamente, que asumen un Estado especial, a la defensa de esa paz, a la conquista y a la defensa de la paz estable. Y, lógicamente, los defensores naturales del Estado no son todos los habitantes de un país. Y, por otra parte, la misión de ellos no tiene nada que ver de suyo directamente con la producción de los bienes, pero sí es la garantía de que se puedan producir en paz. Y esto es un punto fundamental que no depende para nada de sociedad de escasez de bienes ni de muchos bienes. Es un problema que se planteará, a mi juicio, siempre, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, precisamente porque el hombre es el hombre del pecado, redimido, pero el hombre del pecado y que está siempre prosclive a caer en el pecado. de manera que, en juiciar, condenar a toda la sociedad y todo, simplemente porque, es cierto, el cristianismo vino para llevar a los hombres la conciencia de la dignidad personal, extender la redención a todos los hombres e ir eliminando o ayudando a los hombres a elevarse sobre esas situaciones injustas o iniguales que reducían a muchos hombres a la condición del plazo. Pero, pienso que en cualquier sociedad del porvenir, haga el uso que haga de lo de su ocio, lo hagan los hombres, siempre va a haber aquellos dedicados a las actividades manuales o técnicas o mecánicas de producción de bienes, y habrá otros dedicados a servir a funciones de servicio o a funciones contemplativas, absolutamente ociosas desde el punto de vista de la actividad material. Y esa distribución, ahora como funciones sociales o como actividades sociales, va a depender precisamente de los talentos, actitudes y disposiciones que las personas tienen. No se puede simplificar de esta manera. como se hace y presentar precisamente ese cuadro, ese cuadro grueso, así subrayado, de que, digamos, la gente dedicada a trabajar para los que podían estar ociosos y desempeñaban funciones, así que aparecen como funciones que no fueran principales y decisivas en la vida de la ciudad, como son las funciones de gobierno, o las funciones de la desgrinda, y las funciones o las actividades de orden puramente espiritual. Fíjense, agrega en el punto 36, la forma casi a animales de producir, no dice animales no en un sentido efectivo, sino que era el trabajo manual del hombre, el trabajo físico del hombre, ayudado por las bestias domésticas. Dice, las formas casi animales de producción no se las aprendía mediante la exclusión profesional, sino por la mera limitación rutinaria, y por último, porque tan ignorancia contribuía a que esos infelices soportaran con mancelumbre su condición servida. Esto es una radical injusticia y falsedad, si consideramos la sociedad cristiana, sobre todo la sociedad cristiana en el mundo medieval, que llegó a un tipo de organizaciones profesionales realmente maravilloso, y donde el hombre encontraba en esas cobradías o en esos gremios, encontraba el debido trato de honor de persona cristiana, y tenía como cristiano, educado en el cristianismo aunque fuera de pocas letras, tenía plena conciencia de su dignidad de hombre, y había un estilo y un sentido del honor en esas profesiones, y había una preparación profesional con altísimas exigencias y verdaderos, digamos así, secretos profesionales que hacían a la dignidad del trabajo artesanal, y esa fue una organización de toda la sociedad europea. Ya en el siglo XIII se escribió ese famoso libro de Wallot sobre los oficios, donde se detallan esas estructuras integrales de las corporaciones artesanales, de las ciudades, integradas por los aprendices, los compañeros, como oficiales y los maestros, donde el patrono coincidía con el, digamos así, con el empleado, integrado en la misma unidad de producción, y donde había una verdadera preparación profesional y un gozo de la producción hasta una satisfacción artística de la obra bien hecha, como pueden presentar como animales dentro de la cristiandad y del pasado antes de la industrialización, como si fueran precisamente los que trabajaban en las cosas materiales, fueran verdaderas bestias, que se los mantenía en la ignorancia para que no se revelara en el mundo del agro, como se puede leer precisamente en Velo, que es un historiador serio, mucho más serio, por supuesto, que este señor Sampaio. Está todo el proceso de liberación del hombre, de la gleba, que lo va haciendo cada vez más arraigando la tierra incluso como propietario. Todo eso fue cortado después por el capitalismo liberal, pero todo esto era una tarea de liberación del hombre que se venía cumpliendo a través de los siglos por la influencia y la acción del cristianismo. que hoy se haya generalizado más por todos los medios la conciencia y la justicia, admitido, pero que las gentes del común, que eran verdaderos cristianos, que vivían como cristianos, no tuvieran conciencia de la dignidad de la persona humana en el sentido de la justicia, que es una cosa radicalmente falsa, absolutamente falsa, no se puede generalizar de ese modo, no se puede hablar de eso, porque de esa manera se va condenando todo el pasado, incluso la actitud de la Iglesia, porque entonces la Iglesia, que era la gran educadora, que era la gran civilizadora, que era la que precisamente tenía, digamos, en sumisión la redención del hombre, la elevación del hombre, la dignificación del varón y de la mujer, aparece como una entidad que ha estado al servicio precisamente de esa ignorancia generalizada de mantener a la gente sin saber de su condición humana ni de sus exigencias. A mí me resulta este lenguaje realmente no solamente peligroso, sino un lenguaje siniestro. Sigamos por San Paco. Punto 42. El sensacional progreso de las ciencias aplicadas a la técnica de la producción hace posible que todo el género humano por primera vez en la historia tenga la posibilidad efectiva de participar en los bienes de la civilización y actuar en ese sentido, a fin de que todos los recursos materiales, financieros y productivos se concierten hasta el fin. Se agrega, todo hombre y todo el hombre tiene hoy una conciencia nueva de su personalidad. Todo hombre sabe lo que es persona. Si se siente persona, es decir, un ser inviolable, igual a su semejante, libre y responsable, digámoslo también, un ser sagrado. Eso es un disparate en el orden existencial. Que, digamos así, que el Papa, hablando en el magisterio de la Iglesia, desenvuelva este sentido y hable de la extensión de este criterio y de lo que se podría hacer con los recursos que hoy se dispone, es lo que corresponde. Pero que nosotros, tratando concretamente el problema del hombre, digamos, por ejemplo, que en la sociedad argentina el hecho distintivo es esta conciencia lúcida, plena, que cada hombre tiene, cada uno de los habitantes tiene, de su condición, de persona humana, de su dignidad, de su carácter sagrado, de, digamos así, de sus deberes, de sus derechos, absolutamente falsos, porque nosotros somos un pueblo completamente corrompido, tan corrompido sobre todo en sus clases dirigentes, que es un pueblo que vive alimentado de las supersticiones más roceas, más vides, de la astrología, del espiritismo, de toda una cultura homosexual que se va desplegando por todos los medios y la gente se nutre de eso, vive de eso, quiere eso. ¡Qué conciencia de la personalidad en medio de las corrupciones espantosas que estamos viviendo! No es hablar un lenguaje concreto, un pueblo que idolatra a un degradado moral como el Perón, a un miserable, a un individuo indigno que ha vivido destruyendo, por rompiendo personalmente el país, a la juventud, en forma directa. Uno lo ha vivido en su patria, ese proceso. Entonces, cuando hablamos, haremos un lenguaje de verdad. Un país que ha llegado a la ignominia, a la degradación, de poner todo el país a los pies del Zafra, para que está en Madrid, donde van las embajadas a consultar, a disponer, para que él disponga, para que él decida, y encima después lo quieren trampear, lo quieren excluir de candidato, porque no puede ser candidato a las presidentas, iba a salir un día un hombre de más de 70 años, o no puede ser candidato uno que no tenga seis meses de residencia en el país. a ese grado de degradación hemos llegado en todos los ámbitos. Esa es la verdad. Entonces, dejemos, si no estoy hablando un lenguaje para la realidad concreta, no puedo presentar la sociedad hoy de mi patria como un pueblo, sino como una masa. Que la culpa y la responsabilidad estén en sus ejércitos, en sus clases dirigentes, admitidos. Pero que se me diga que aquí en el pueblo la gente tiene una plena conciencia, que él tenga conciencia. La gente vive entregada a toda clase de vicios, de cosas inmiserables, en qué emplea el ocio la gente. Es una cuestión nada más de pasear una mirada alrededor o de abrir las revistas, los diarios, todo lo que constituye o de escuchar las transmisiones que se hacen de todo tipo. Y si se le da eso a la gente, es porque la gente lo quiere. No va a publicar cada y todo diario una sesión especial y toda y toda revista dedicada a la astrología, si la gente no estuviera lo primero que va a ver en el diario no fuera eso. Es una cosa evidente, es así. Nosotros vemos inclusive en el orden de nuestra fe católica cómo degrada la gente hacia las supersticiones más tremendas, cómo adora determinados santos, los convierte en términos de adoración, y se entrega a eso y hay un verdadero festichismo. Estas son las realidades. Entonces, que no me digan que en general la gente está en esas condiciones óptimas y extraordinarias. Eso es hablar sencillamente en un lenguaje primero falso, que no tiene nada que ver con la realidad, y que una política se hace con la realidad y no tiene delante. Usted no la hace con los hombres ideales como debieran ser. De manera que está bien que el Papa hable en ese sentido porque su magisterio es hablar de cómo tiene que ser el hombre, de cómo tiene que ser la sociedad, todo eso evidente, pero que no me digan que esa es la situación concreta que la gente vive. Y ahora viene la parte que nos interesa, porque aquí está el secreto de toda esta retórica adulatoria, de toda esta retórica adulatoria. Dice en el punto 44, el trabajo de cada uno, y es verdad que ocurre eso por las leyes altísimas de comunicación, el trabajo de cada uno se va transformando en una misma, una participación, en un todo productivo y distributivo de dimensiones gigantescas. Las grandes, digamos así, concentraciones empresarias de producción o distribución, cada vez más ingentes poblaciones dependen del trabajo de un todo compuesto de multimillones, de multimillones de, digamos así, de trabajos pequeños, de actividades pequeñas, en las que desarrolla, claro, toda una población obrera o técnica dentro de estas grandes empresas de trabajo racionalizado, donde cada uno hace un aporte que se parece mucho al trabajo de una hormiga en un hormiguero, o al trabajo de una termita. Hace una tarea que tiene un carácter mecánico, un carácter automático, eso es evidente. Supongamos que toda la sociedad llegara mañana a un tipo de trabajo y de producción, en que todo trabajo, precisamente a medida que se va racionalizando, tecnificando, automatizando cada vez más, fuera así un trabajo en serio, fuera así un trabajo mecánico, fuera así un trabajo exacto, siempre el mismo, la repetición de los mismos en todos los momentos, aunque uno pudiera, digamos, ir progresando, asumiendo, digamos, actividades mejor remuneradas o más eficientes o de más calidad dentro de ese mismo ordenamiento, tendríamos nosotros la perfecta sociedad de las termitas humanas, y el hombre reducido a la servidumbre majestuosa, por ese proceso de socialización. y hay algo que hay que rescatar, no es que ese tipo de empresas son indispensables para cierto tipo de producción, de producción importante, de producción incluso vital, y de gran parte de la economía continúe siendo cierta la obra de la persona, la obra de la iniciativa nacional de la economía. Hasta cuando se concibe, por ejemplo, una empresa estatal como puede ser ITF, como puede ser la fábrica más militar de acciones, horas y erupias, grandes empresas que pueden ser perfectamente empresas públicas y empresas estatales, pero el desarrollo de estas empresas, precisamente para evitar, por un lado, los monopolios y por otro lado, esa absorción y destrucción de la persona humana en trabajos cada vez más detallados, sediados, automatizados, es permitir, permitir a través de sus órdenes de compra, el desarrollo alrededor de esas grandes empresas públicas, de toda una cantidad de empresas pequeñas y medianas, que producen, sea repuestos o determinados materiales o determinados productos, que reclama esa gran empresa. Entonces la gran empresa aparece como un centro, es pública, es del Estado, pero aparece precisamente como un centro de irradiación y de estímulo y de fomento de la actividad privada. Es una cosa fundamental. En vez de nosotros de comprar 12 miralles, que es una cosa que no tiene ningún sentido, aplicáramos ese inmenso capital a ampliar, a desenvolver, a darles las máximas flexibilidades productivas de lo que podemos producir a esa fábrica militar de aviones. Esa fábrica iría incrementando a su alrededor una cantidad de empresas, cuanto mejor administrada y coincidencia, de empresas privadas enormes. Lo que pasa es que cuando esa tarea la cumple una empresa privada, sobre todo del tipo de las empresas multinacionales, eso se dedica a monopolizarlo todo, es decir, a absorber todas las actividades, digamos, productivas, subsidiarias o que tienen que ver con la empresa madre o con la empresa central, y absorben de ese modo toda la actividad de las personas y las mayores y más que un género de la nación que, por otra parte, un género de la empresa central. Pero el mismo sentido de la empresa estatal no es simplemente para que sea una cosa completamente socializada y colectivizada. La exigencia del tipo de trabajo podrá tener esa característica, pero un cuidado principal es desarrollar y así toda la actividad económica posible en manos de las personas, en manos de la humanidad. Porque si hay algo que hace a la libertad del hombre precisamente es, por un lado, la propiedad privada, por otro lado, tener los medios, los que tienen la capacidad para poder desarrollar su ingenio, su inventiva, su capacidad de organización y de desarrollo. Eso es el sentido natural de la economía. Y luchar contra las consecuencias peligrosísimas para la personalidad humana de una extrema socialización en cualquier caso. Porque una extrema socialización, aún en el sentido más duro de la palabra el que lo usa es el que usa Juan XXIII en la escística más en imaginación, es decir, incremento de las relaciones sociales. Indudable que hay un incremento progresivo de las relaciones sociales. Pero es también indispensable impedir que ese incremento termine destruyendo a la persona individual. Y una manera de destruirla es aplastar, ahogar o hacer imposible el despliegue de la iniciativa privada en quien la tiene. Es un hecho de marcarla. Y ahora, cita Sampán un libro del Obispo Chenú, el famoso Obispo Progresista, del año 37. Ante los Obispos rendidos hace pocos días, cita el teólogo Chenú, en un libro en el cual Chenú, del año 1937, ya dice lo siguiente. Chenú, dice, llamó socialización al fenómeno del mundo moderno, en el cual el más insignificante acto humano interpersonal y la más pequeña realidad social queda inserto en un amplio régimen comunitario que los dirige y que por todas partes los penetra, las grandes empresas, las formidables plantas industriales. Entonces, ahí, claro, ahí se conciertan, ahí se suman y de un modo racionalizado, automatizado, la cantidad de innumerables personas que participan en ti con su aporte, con su aporte exacto, en todo sentido. Y entonces dice lo siguiente. Y afirmó, afirmó, dice Sampán, que el Obispo Chenú, de estas formas colectivas de producción y distribución, cuyo nudo lo constituye un trabajo social efectuado por todos, para todos, era una verdadera preparación de la vida, una verdadera preparación de la vida. Es el trabajo altamente legalizado de repetir el mismo movimiento ocho horas, o de especiar ocho horas la misma máquina, ya sin mirar las teclas porque uno domina, eso es la suma de todas esas actividades así concertadas, claro, está en un plan para producir un automóvil o para producir una máquina de escribir o para producir cuatro cosas, eso es una preparación evangélica. Porque es un trabajo, claro, está concertado, es un trabajo asociado, es un trabajo que incluso hay que ponerle un poco de música funcional a los efectos, no de formar la personalidad, sino de distraer a la gente del tremendo proceso de, digamos así, de aplastamiento, de temido, que esa uniformidad necesariamente produce, esa uniformidad mecánica. De manera que esa música funcional no es para indicar el espíritu, es para entretener a la gente y que trabaje el disco más gana las ocho horas, pero que me digan que ese tipo de trabajo es una preparación evangélica es algo que yo personalmente no lo entiendo. No puedo entender eso, no sé. Creo que es una cosa, que si hay algo que ahoga, la personalidad es eso, y por lo tanto no es debatiendo que haya que pasar por ese tipo de trabajo, asumirlo, en fin, como una exigencia necesaria, admitir, para luego compensar, digamos así, las consecuencias demoledoras de ese tipo de trabajo con un ócio, un ócio que permitiera el despliegue de la personalidad. Eso, en fin, eso compensaría. En cambio, el ócio hoy, ¿qué es? El fútbol, el prode y la astrología, cuando no se degrada hacia otras cosas mayores. Sigamos adelante porque uno ve claramente a dónde conduce todo esto. Ahora, la promoción del socialismo resulta que no viene ya, no hace falta que venga directamente del comunismo o de los partidos marxistas, ya se hace, como ustedes ven, en alguna medida, desde dentro de la Iglesia. Entonces se hace la siguiente pregunta en el punto 40. El señor Sanfán dice, hay relación de causa-efecto entre el fenómeno histórico que la doctrina social de la Iglesia denomina socialización y el socialismo. Es decir, entre ese proceso que evidentemente existe, es indiscutible, y hay que reconocerlo, de un incremento progresivo de las relaciones sociales, de que el hombre la satisfacción de muchas necesidades y actividades las hace a través de organismos sociales, como pasa con la asistencia social, con la previsión social, con todas las formas de asistencia, en fin, en que el hombre está encuadrado, que evidentemente llena de una necesidad, no es nada, pero uno ve inclusive en muchos de esos aspectos una cierta... hay una cosa que se va perdiendo también, porque no es lo mismo que usted tenga, digamos, su médico personal de confianza, que usted tenga que asistir, digamos así, a dependencias o a organismos asistenciales lo que a usted le toca a cualquiera, el que está de turco, no es lo mismo. En fin, que no haya otra salida que eso, admitido, se puede admitir, pero no es lo mejor tampoco. Es una situación porque hay algo que se va liquidando en muchos hombres y son las relaciones de carácter personal, están los estudios. Algunos piensan, por ejemplo, que ya en muchas facultades el profesor no conoce para nada a su maestro o a su profesor, el alumno no conoce a su profesor, y se dan exámenes con el sistema del múltiple-choice, que son una cadena de preguntas donde hay una escasilla y hay que tachar, o decir, o ponerle la cruz a la que a uno le parece que es la buena, o tachar las que son las más... Eso es una cosa. Que usted me diga que porque hay 30.000 alumnos en ciencia económica y hay que hacerlo así, bueno, parece que dolorosamente tenga que ser así como consecuencia de ese monstruo que son ciertas facultades en el país por la concentración monstruosa de la población que hay entre nosotros. Muy bien, pero que eso se diga que es un sistema adecuado, que favorece los estudios superiores, que favorece la formación de la personalidad, yo digo que eso es demoledor. Y por eso, en la materia fundamental, se va ahora haciendo un estudio realmente frívolo, ligero. Imagínense que hoy se estudia la Anatomía en la Facultad de Medicina de Buenos Aires en cuatro meses. Algunas cosas monstruosas. La ciencia va para el futuro medio, que es un conocimiento detallable menudo del cuerpo humano, es un curso de cuatro meses. Siempre se emplearon dos años para la Anatomía General y la Anatomía Topográfica. Ahora, claro, eso supone un despliegue de medios cuando hay miles de alumnos que es extraordinario. Entonces, ¿cómo se simplifica el asunto? Se simplifica reduciendo las cosas a un plazo mínimo y los cuatro tomos de este estudio son ahora un resumen ácido. Se simplifica los futuros enfermos del mañana, porque evidentemente es el que va a pagar el paso. Aquí dicen que para yo, un médico con los dedos, con el oído o con el bisturí, sepa hacer los trazados perfectos, digamos así, las localizaciones adecuadas, tiene que dominar a fondo ese organismo. Yo no soy médico, pero es elemental. El otro día hablaba con un importante profesor de la Facultad de Medicina, y es reconocida realmente que jamás los estudios han declarado más que los estudios básicos. Y la verdadera causa de esa declaración es que los recursos presupuestarios, los recursos de edificios, de laboratorios, de personal, son tan exiguos con relación a lo que hace falta, que entonces ¿qué se hace? Esas cosas sencillas. Se echan abajo los estudios. Se hacen más baratos los estudios. Esa es la manera de solucionar el problema económico de la falta de presupuesto de las instituciones. Y mirar en cualquier persona de ese estudio con un hombre, que al ser un verdadero médico general, que es lo que debe ser todo médico antes de especializarlo, necesita precisamente un dominio completo, tanto de la estructura del cuerpo como de la función del cuerpo, tanto del cuerpo sano como del cuerpo cuerpo. Digo esto porque precisamente lo previenen los Papas, lo previene el Paulo VI constantemente, la socialización entendida como incremento de las relaciones sociales simplemente, que es un fenómeno evidente de nuestro mundo contemporáneo, significa peligros reales, tiene desventajas tremendas, que el propio Papa señala, tiende a despersonalizar al hombre, tiene a quebrar en su iniciativa su libertad, su orden de preferencias personales, lo va encuadrando dentro de una uniformidad de gustos, de modos, de actitudes, de satisfacciones, etc. Y todo eso no es bueno para el hombre. Aunque fuera una cosa inevitable, no es bueno identificar modos de compensar esas situaciones. Sigamos con este planteo que puede preguntar si hay una relación de causa-efecto entre socialización y socialismo. Dice, entendiendo por socialismo, y acá viene la definición, entendiendo por socialismo las transferencias al Estado o a otras instituciones públicas de los principales medios modernos de producción y distribución. La tesis que significa, dentro del planteo socialista-científico, la transferencia de la propiedad de los medios de producción privados a propiedad del Estado único propietario de esos medios. que causa-efecto entre socialización y socialismo. Y agrega enseguida una otra pregunta. Si no es una relación, dice, que causa-efecto entre socialización y socialismo, dice, no serán efectos tanto la socialización como el socialismo de la misma revolución científica del mundo contemporáneo. Es decir, ya está el proceso hacia el socialismo. No es obra de la dialéctica materialista de la historia, ni del proceso de la lucha de clases, sino de la revolución científica. Y es la revolución científica que marca, digamos decir, ese impulso de la historia. A lo sumo podríamos agregar toda esta agitación social que hay en los países todavía no socialistas, es el empujoncito que a la historia inevitable le da en la subversión en marcha. En el punto 51 dice, por socializar entendemos convertir los bienes privados en bienes privados. Uno tiene presente tanto la encígnita materna magistra de 43, como la Córmula de los Progresos, como la Carta de Pablo VI, su carta apontónica del año pasado, hay una insistencia en la defensa de la propiedad privada, incluso de los medios. lo cual no me encanta ni incluye que diga propiedad. Y el Papa mismo lo dice, cuando se trata, digamos, de productos tan importantes en la existencia de la Nación y de la Nación, que resulte peligroso dejarlos en manos privadas aunque sea nacional, entonces corresponde al Estado intervenir, sea para constituirse, digamos, en propietario o apelar a la sociedad mixta, pero sí un tipo de presencia en el Estado precisamente para controlar. Es como en el caso actual de la comercialización de nuestros productos al exterior, sobre todo en nuestras carnes, en nuestros cereales, hace falta necesariamente una intervención del Estado en forma subsidiaria. ¿Por qué? Porque a través del tipo de las empresas multinacionales aparece un frigorífico que está funcionando en la Argentina tributando de un organismo multinacional, como por ejemplo del PEC, y ese frigorífico se pasa los años vendiendo la carne argentina a la mitad de precio, de costo. ¿A quién se la vende? A la central. Y la central hace el gran negocio, revendiéndola en los mercados de carne del mundo. Y el país nuestro se va descapitalizando y empobreciendo, y entonces la empresa apela a los créditos bancarios, deja de pagar al hacendado o al productor de la carne, obtiene, obtiene subsidios ingentes del Estado, o sea, que son también del país, del pueblo, de la Nación, para pagar, para cubrir los salarios. Y llega un momento tan extremo como ha pasado, como el frigorífico suiz, que lo manda a la tierra, pero con el central de muertos, donde el primer herido y el primer lesionado es el país entero. Si están los bancos, si están, me decía el otro día, el sugerente del Banco de Stockings, a nosotros nos ha tocado un poco, 50 millones nada más. Ese es el que ha sufrido menos. Esos de los agentes de crédito, de los productores se les debe a los proveedores de la carne, les debe cualquier cantidad de miles de millones. y el Estado ha estado aportando ingente cantidad de dinero para pagar los salarios. Ahora, esto que ha pasado con suiza, y que se ha ventilado, y se ha llegado a una emergencia de quiebra, calculen lo que no se estará haciendo, y no se vendrá haciendo, en fin, con innumerables empresas que funcionan en España. Entonces, lógicamente, llegar a esa situación se nos puede permitir que se hagan el tipo de corrupción. Quiere que se te puede ver, pero el encargado no es común para eso. Pero ustedes fíjense que Zampai insiste en que se trata de la transferencia de los medios privados de producción a medios públicos, a la estatización de las empresas que los Papas han condenado frente a la vida. agrega una cita de Pablo VI que dice todo lo contrario de lo que él viene desarrollando, porque la cita de Pablo VI dice así, todo hombre tiene derecho a lo que necesita, y todos los demás derechos comprendidos, los de propiedad y libre iniciativa, dicen que están subordinados a ese derecho que todo hombre tiene lo que necesita. Hasta se refiere precisamente a la persona humana, al desarrollo de la persona humana. ¿Cómo va a tener ámbito para su desenvolvimiento si usted priva de la propiedad privada? Hablo de los medios de producción, con lo cual usted se encena, ahoga toda la capacidad de iniciativa, toda la capacidad de empresa en un nivel pequeño, en un nivel mediano, en un nivel grande, tienen muchísimas personas. ¿Cómo van a poder desemplegar esas capacidades, esas iniciativas de empresa, si no tienen los medios en las manos, si no disponen de los medios? Es una cosa elemental, son argumentos viejos, no son argumentos originales. Sigamos adelante con la parte. Entonces, ya viene la parte concreta, que es el final de la que toda la retórica esa sobre los griegos y sobre los cristianos y sobre la preparación evangélica es para ir terminando en esta cosa concreta. Dice, las grandes y necesarias concentraciones empresarias aplicadas a la producción y a la distribución, señala el hecho, dice, o son manejadas por monopolios privados en vista de la explotación de los sectores populares, o son manejadas desde el poder político por los sectores populares para el que están detrás. Ahí tienen ustedes la figura de la dictadura del programa. No, en realidad no son los proletarios los que manejan nada, los manejan un grupo de jerarcas que son los administradores de la rigidez de todos. Pero ustedes, el dilema que pone es este, no hay otra salida que esa. El dilema es, o continúan los monopolios, sobre todo internacionales, explotando esas grandes empresas para su beneficio, el beneficio de unos focos o de esos banqueros o de los que fueran, o los sectores populares lo hacen a través del poder político, ejercido por los representantes o por los delegados, digamos así, o por los jerarcas de ellos, la dictadura. Lo único que no siente quizás son los nombres seculares. Agrega todavía, dice, nos contamos, dice Sampaio, entre los que creen que la revolución científica del mundo contemporáneo que trajo la socialización de la vida, ¿y dónde está la personalidad de la cual ha hecho esta exaltación? La persona sagrada, inviolable, que ha traído la socialización, dice, de la vida, la universalización de la conciencia de la justicia, trae también para hacer efectiva esa universalización de la justicia, la conversión de los medios fundamentales de producción moderna, en el miedo. O sea, la solución está en la espacitización de los medios principales de producción. Nuestra civilización socializada al extremo, que virtualmente está en condiciones de liberar al hombre, a todo hombre, de sus necesidades materiales, de generalizar el bien inestimable del ocio, es, a todas luces, una preparación para levantar. Esta es la solución. Todo lo que está ocurriendo es una preparación para levantar. Es cierto que por ahí lo citamos, señor Tortoro, sobre un último documento de él, donde habla de la feroz corrupción de las costumbres y de las personas a través de los medios de publicidad, pero en fin, el problema sería presunción, en fin, eliminar también porque eso es la explotación de esos monopolios, que lo tomen de estado, el Estado se dedique a edificar a la gente. Pero acá lo que interesa señalarlo así. En nombre de Cristo, en nombre del Evangelio, se propone como la solución pura y Evangelio en social. La conversión de los bienes privados de los medios de producción en medios y medios. Se hace además una exposición sobre el principio de subsidiariedad, que es realmente incluso repelente, porque evidentemente en las condiciones actuales se exige una intervención en gran escala del Estado, por razón de la degradación, de la corrupción, del desorden, de la subversión, de las deficiencias extremas en la actividad de los particulares en un país anarquizado y subvertido como ha llegado ser el pueblo. Pero aquí no se propone, no se habla, digamos, de las actuaciones de emergencia, en que el Estado actúa como suplente de la actividad de los particulares, dentro de una coyuntura que lo hace necesario, sino que se pretende que las corrientes del mundo marchan hacia el socialismo, entendido como transferencia de los medios privados de la producción y de la distribución de los grandes medios a la propiedad del Estado. Y, por lo tanto, al manejo por el Estado, es decir, por los administradores del Estado, con lo que larga de esos medios para el bien del Estado. Vamos a suponer que por medio de esa estatización, por medio del socialismo, se lograra realmente producir una abundancia de medios materiales, de productos que colmara las necesidades de todo. Con eso se habría hecho una solución realmente al servicio de la persona. humana. Yo creo que absolutamente. Porque sería así, a lo mejor, una seguridad material, a costa de toda libertad, a costa de toda vida real de la persona humana a la cual estamos involucrando en cada momento. E incluso ni siquiera tendríamos eso, porque es lo que dice Pablo VI en la Populorum Nogresia. El hecho de que aumenten enormemente la riqueza material, por la eficacia técnica y científica de los medios de producción, no existe ninguna solución. Porque lo dice claramente, dice, no basta promover la técnica, dice, no basta aumentar la riqueza común para que sea repartida equitativamente. No basta promover la técnica para que la Tierra sea humanamente más alimentada. Los errores de los que han ido por delante deben advertir a los que están en día de desarrollo de cuáles son los peligros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia del mañana puede engendrar males, no menos temibles que un liberalismo de ayer. La economía y la técnica no tienen sentido y no es por el hombre, sea por la persona de cada hombre a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre, más que en la medida en que es dueño de sus acciones y pues de su valor. se hace el mismo autor de su progreso, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador y de la cual asume libremente las posibilidades. Para crearle estas condiciones a la persona humana, no ha de ser por una socialización creciente y progresiva, menos quitándole el acceso, el acceso a la propiedad privada al mayor número de personas, que esa es la solución que la Iglesia propone, tanto en la Mártere Magíbre como en la Populosa Iglesia. Se trata de difundir la propiedad para darle acceso precisamente a esas mismas empresas de tan importancia, darle un acceso progresivo a la propiedad a todos aquellos que participan desde el más íntimo al más alto de la vida de su empresa, que el Estado ejerza un control cuando se trata de Producto Vital. Es una cosa que no se discute, ¿sí? Pero que precisamente el Estado, fuera de aquellas cosas que son, digamos, invitadas a la vida del país, debe tratar de fomentar y de estimular por todos los medios la iniciativa personal, el acceso a la propiedad incluso de los medios de producción. Por eso les decía, ¿cuál es la verdadera función social y en orden al trabajo y a la propiedad de las grandes empresas del Estado? Las grandes empresas del Estado, como puede ser YPF, ¿para qué están? para desarrollar a su alrededor una multitud de empresas pequeñas y medianas y grandes, que precisamente con sus órdenes de compra les permitan vitalizar toda esa actividad particular. Así se hace la verdadera grandeza del país y la verdadera liberación de los hombres. en el plano estoy hablando económico y financiero, y no hablemos nada de las tareas de cambio, la necesidad del arraigo del hombre a la tierra, aumentar por todos los medios, las economías de tipo familiar, las economías pequeñas y grandes, de la forma de cooperativa para que los pequeños productores puedan asumir la forma de una gran empresa. Lo que hay que desarrollar cuanto más, eso es desarrollar la personalidad. La socialización es una cosa inevitable en ciertos aspectos, en el sentido de incremento de las relaciones sociales, pero hay necesidad de buscar urgentemente y en todo momento las compensaciones de esa acción aniquiladora de la personalidad humana, que significa una extrema socialización entendida como incremento de las relaciones sociales. No se trata, digamos así, de negar o de rehusar las ventajas que la civilización aporta, y que la técnica y que la ciencia, pero no someterse a sus desafíos y a sus consecuencias. Cuando, para terminar, cuando Alioira Salazar, al final de su obra inmensa y fabulosa de justicia social y de defensa de la persona humana, en el portugués, blanco y negro, le preguntaron, pero dígame, ¿cómo usted dice que en tales y cuales lugares mantiene formas de cultivo, de trabajos como se hacían hace siglos? Y en otros lugares desliega los mayores adelantos de la ciencia y de la técnica. Y entonces digo lo siguiente, la economía en Portugal no está al servicio del progreso de la técnica y de la ciencia, está al servicio del hombre portugués. En esos lugares donde se mantienen esas formas de cultivo tradicionales, viven las generaciones. Si nosotros lleváramos allí una industrialización, las aplicaciones de la técnica y de la ciencia, quedarían esa gente sin trabajo, sin posibilidades de vivir, y a nosotros nos interesa fundamentalmente cuidar a las personas. Han vivido bien en esas formas de alimentar y de guiar hasta que se pueda, arreglarlo del aspecto económico y material, hasta que se pueda reemplazar eso sin dañar a la gente. No cerrar los ingenios del Tucumán y largar a la gente en que se arregne como pueda. ¡Eso es infame! ¡Eso es inicio! Son pretextos de que tal cosa es electricitaria, aunque en la vida se come mucha azúcar en un país de niños racíticos como este. Entonces, hay que encerrar los ingenios, no es así o cómo se hace con el ferrocarril, que se saca una línea de personas deprimidas económicamente y se las termina de arruinar por la jefe de país. Esa no es obusión que contesta en él. Bueno, como ustedes ven, este tipo de conferencias que este Señor haya ido a él como un asesor para lanzar semejantes textos, señala la gravedad de la situación que nosotros estamos viviendo. No se utiliza inclusive en parte la palabra del Magisterio de la Iglesia para sostener soluciones que la Iglesia ha condenado y reiterado. Porque yo a un documento les puedo hacer decir muchas cosas, tomando parcialmente la cita, citando un aspecto y dejando a los otros sin citarlos. Y esto es lo que se hace reiteradamente en este trabajo. No lo habríamos comentado en absoluto si no fuera el que ha tenido con nosotros, tan luego a toda nuestra creación.